La Ruta Comunal En la primavera de Expo ya tenemos diagnosticado y erradicado un proyecto de la gobernación, esto va con los recursos o dinero que le corresponden al municipio por el sistema general de regalías, es un proyecto por 1200 millones de pesos donde se incluyó este sector específicamente, es un sector que no se logró incluir en los proyectos del DPS previendo y de acuerdo a la estratificación, en este momento el estrato es un poco alto para este tipo de proyectos en el departamento para la provincia. Y por directriz del señor alcalde pues se incluyó dentro de los recursos que son asignados para el municipio de Ocaña, estamos a la espera de la evaluación de este proyecto, es un proyecto que está por 1200 millones, ya se encuentra en evaluación, en verificación por parte del OCAD y esperamos pues en el mes de abril tener ya definido las correcciones o todos los requerimientos necesarios que bien tenga el OCAD realizar para el avance ya con la gestión de recursos para rehabilitar este sector. ¿Qué puede hacer la comunidad cuando observan que por inconvenientes en daños en tubería de la Expo el agua potable se está desperdiciando? Trasladamos la inquietud a Santander Rincón, jefe del área físico operativa de la Expo. En este caso pues nosotros en el recibo del agua, si cada uno miramos los recibos que llegan a nuestra casa, la empresa tiene en la parte de atrás los números de teléfonos, tanto de la oficina de atención al usuario como de las plantas de tratamiento. En horario no normal de oficina, de atención a la oficina, los usuarios a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día, un domingo, un festivo, pueden llamar a las plantas de tratamiento, a las plantas de tratamiento del llanito y a las plantas de tratamiento del algodonal. En el recibo del agua aparecen los dos números y ellos están las 24 horas del día, los cuales toman los datos, toman la información que nos suministran los usuarios e inmediatamente se envía la pareja o nosotros tenemos unos contratistas ya de turno, lo que son la parte de fontanería para que entren de una vez, hay también un inspector asignado en los turnos para que se evalúe qué trabajo hay que hacer y inmediatamente entrar a intervenir y corregirlos. Hay ocasiones en que pues se han presentado fugas, la gente de pronto pues por no llamar o de pronto por no saber de que las dos plantas pueden tomar los datos, pues a veces se demora 3, 4 horas sin dar informe a la empresa. Entonces nosotros tratamos siempre en el menor tiempo posible acudir y entrar a corregir los problemas, ahí simplemente lo que necesitamos es esa información veraz en lo que tiene que ver con el sitio del daño. En el barrio Juan 23, parte alta, se viene construyendo una vivienda de dos pisos, hicieron también una padrilla que la elevaron y perjudica la visibilidad de uno de los vecinos, mejor de una de las habitantes de este sector de Juan 23. Esta inquietud se la trasladamos a Hugo Moreno, quien es el secretario de Planeación Municipal. Nosotros estuvimos verificando la situación en que se está presentando este problema, pues ya el casito lo tiene la inspección de policía, ya se lo hicimos saber a ellos. Estamos esperando pues que la inspectora nos diga qué vamos a hacer con este casito, porque nos parece algo a veces tan ilógico de que le tapemos una fachada, aunque la persona que está construyendo tiene también pues la posibilidad de construir y subir más pisos, pero si él no necesita en estos momentos un piso adicional, pues no vi la necesidad de hacer ese muro, vamos a mirar bien aquí qué podemos hacer para ver en qué podemos llegar a un fin mutuo acuerdo con las dos personas y mirar a ver que ninguno pues salga dañado en este proceso que vamos a adelantar con esto. Llegaron las lluvias y con ellas la preocupación de muchos de los habitantes de Ocaña, en especial del sector del puente de Villa Margarita. Cada vez que llueve en gran cantidad se inundan tres o cuatro de sus viviendas. Esta preocupación se la trasladamos a Willington Carrasca. Primero decirles que esta es una situación que se viene presentando pues en algunos sectores de esta vía, lo que corresponde a la paralela del río Chiquito. Ya venimos haciendo un análisis de la posible construcción de unos sumideros, esto con el fin de que estas aguas sean drenadas hacia la corriente o hacia el río Chiquito y que de esta manera pues se eviten los problemas de inundación. Ya estamos haciendo los diagnósticos y los cálculos de estos caudales de lluvias que se presentan en temporada invernal para hacer una evaluación y hacer un diagnóstico técnico presupuestal y tener ya algo más concreto para avanzar en la mitigación y en la situación que se viene presentando en el sector. Y hasta aquí el resumen de la semana de Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Contáctenos al número de teléfono que aparece en pantalla o al correo electrónico. Janice Guerrero, continúe usted con más información.